A un mes de que acabe la temporada de pesca de pulpo, el 15 de diciembre próximo, ya se capturaron unas 21 mil toneladas y aunque los volúmenes ya bajaron en la pesca de barcos y lanchas, se espera pescar todavía más unas 7 mil toneladas de ese molusco, según reportó el delegado de la cana y pesca en Yucatán, Enrique Sánchez Sánchez. El delegado destacó que el precio del kilo del octópodo sigue en aumento, ya que se paga a $137 y es probable que a fines de noviembre suba a $140. Sobre las 21 mil toneladas capturadas, el líder de la cana y pesca informó que ya se vendió el 60% del pulpo yucateco a países como Italia, Grecia y España, así como mil toneladas a Asia. El resto del molusco se vendió en el mercado.